¡Mira el domingo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Listos con su pizarrón entonces? ¡Buenos días! Me voy a cantar en casita. Debajo del puente hay una serpiente. ¿Será que toca bien? ¡Sí, sí, sí! ¿Será que toca mal? ¡Tolón, tolón! Que se mueva en este instante. ¡Será una lombriz! Repito, cuaderno blanco. Y nuestro papel de chile. Cualquier color. Yo voy a usar verde. Ustedes pueden usar otros colores. ¿De acuerdo? Y la goma. Muy bien. Vamos a agarrar, por favor, nuestro crayón negro también. Crayón negro, por favor. ¡Eso! Hoy en nuestro cuaderno vamos a empezar a conocer el número 15. ¿De acuerdo? El número 15 se hace así. El 15 es un 1 con un 5. Este número se llama 15. ¿De acuerdo? Hagámoslo todos bien grandote, por favor, en nuestro cuaderno blanco. Número 15. Repito, para formar el 15 necesitamos un 1 con un 5. Estos números juntos forman el número 15. Muy bien. Ahora, por favor, este se llama 15. Muy bien. En este número nos vamos a quedar trabajando ahora. Ya vi que todos tienen ya su papel de china. Vamos a ver qué vamos a hacer. Antes de usar el papel de china necesitamos nuestros crayones. Crayones, ¿de acuerdo? Así que crayones y listo. Muy bien. Primero con el dedito. Empecemos con el 1. Repasemos el 1, por favor, con nuestro dedo. Nuestro dedito va a ser un carrito que va a pasar todo el 1. Repasen el 1. ¡Eso! Llegamos. Ahora vamos con el 5. Empecemos desde arriba. 5. Eso. Muy bien. Primero con nuestro dedito. Si puede, la vez nada para mirar, si se le había albinado. Gracias. Muy bien. Y ahora vamos ahora sí con nuestros crayones. ¿De acuerdo? Empecemos a agarrarnos el primer crayón. El que ustedes quieran. A ver, yo voy a usar el naranja primero. ¿De acuerdo? Agarremos un color. Eso. El que ustedes quieran. Y vamos a comenzar a repasar el 15. Muy bien. Repasemos todo el número 15. Primero el número 1 y luego el 5. Eso. Muy bien. Todo, todo el número. Bien. Eso. Ya terminaron el primer color. Agarremos otro color, por favor. Otro color. Otro color que les guste mucho. Yo voy a usar el color morado. Y volvemos a repasar. Primero el número 1. Y luego el número 5. Eso. Muy bien. Y ahí vamos dos colores. Dos colores. Eso. Súper. Y vamos a repasarlo con el último color. Agarremos el último color, por favor. Yo voy a agarrar el color verde. ¿Qué color van a agarrar ustedes? Entonces, eso. Y vamos a volver a repasarlo. ¿De acuerdo? Primero el 1. Y luego el 5. Muy bien, chicos. Excelente. Yo voy a usar el mismo color. Muy bien. Excelente. Pero tres veces y está muy bien. Excelente trabajo. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar a usar nuestro papel de china. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso. Esta vez no pedís tiras ni cuadritos porque nosotros debemos hacer los cuadritos con nuestros dedos. ¿De acuerdo? Igual. Como cangrejos, por favor. Movamos dedos como cangrejitos porque así es como vamos a ir agarrando el papel. Eso. Solo estos dedos. No podemos usar todos porque cuando usamos todos va a ser muy difícil. ¿Sí? Solo los dedos como cangrejitos. Solo así. Vamos a agarrar entonces nuestro papel. Podemos pedirle a mami que nos corte un cuadro grande. ¿De acuerdo? Un pedazo grande. Y con este vamos a estar trabajando nosotros. ¿Sí? Con nuestros deditos lo que debemos ir formando. ¿Sí? Despacio. Si lo hacen así grandote se les va a romper. ¿Sí? Vamos a ir formando con nuestros deditos y vamos a ir volteando el papel. Para ir formando unos cuadraditos. ¿De acuerdo? Pero debemos hacerlo con nuestros deditos. ¿Sí? Retito. Mami puede cortar un pedazo. ¿De acuerdo? Solamente un pedacito. No importa que esté recto. Y nosotros vamos a empezar con nuestros deditos. Estos deditos. ¿De acuerdo? A trabajar. ¿Sí? Vamos a ir rompiendo el papelito para formar cuadritos de papel. Y los vamos a ir pegando en el número. ¿De acuerdo? Vamos a llenar de esta forma todo el número. Eso. Lo están haciendo muy bien. Cuando ya tengamos bastantes cuadrados listos vamos a ponerle ya el agua o al número. O el silicón. ¿De acuerdo? Que mami nos ayude a colocarlo. Y vamos a pegar todos los cuadritos que nosotros ya hemos cortado. Así. Vamos a llenar el número 15 con cuadritos. Como la semana pasada habíamos dicho todos con nuestro pizarrón. Son actividades que ya habíamos hecho la semana pasada en una hojita. Por ejemplo. La primera. Por favor. Y con su estrellita también. ¿De acuerdo? Estrellita también lista. A ver. ¿Quién me puede dibujar, por favor, 10 palitos? 10. 1, 2, 3. Comiencen, chicos. Recuerden que.